¿Qué es la historia de la señora? La historia de Doña Eva Mange, abuelita de Laura Zapata, y Thalía está lejos de resolverse. Laura reveló recientemente que se sentía sumamente indignada por el malestar que le hicieron a su abuelita. A través de redes sociales, Laura Zapata agregó que llegó un momento en el que Doña Eva Mange le dijo que ya no quería vivir. Estas palabras llenaron de enojo a la familia de Thalía, principalmente porque el asilo donde estaba Doña Eva era promocionado como una estancia de lujo para adultos mayores. Según lo que reveló Laura Zapata, tan solo por el servicio mensual, ellos pagaban alrededor de 100 mil pesos. Pero más allá del costo, Le Grand Senior Living aseguraba que ofrecía excelentes servicios de entretenimiento, cuidados de salud brindado por médicos y enfermeras especializados, que estaban disponibles las 24 horas del día, y otros servicios con tal de ofrecer una estancia premium en el cuidado de adultos mayores. Sin embargo, con las denuncias de Laura Zapata, se provocó una inspección más profunda por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Aproximadamente 55 personas adultas eran atendidas en este lugar. Laura Zapata le dijo al programa de primera mano que su abuelita estaba padeciendo muchísimo, con las curaciones que le habían realizado recientemente, diciendo que le habían quitado la piel como si fuera jamón serrano. Laura señaló que los dueños del lugar no querían dar la cara, y que de igual manera no querían asumir ninguna responsabilidad. Según lo que contó Laura Zapata, los encargados de su abuelita la tenían con advertencias, y por esta razón Doña Eva Mange no había platicado las omisiones en su estado de salud. Hasta ahora que Laura Zapata la pudo volver a ver por su cumpleaños número 103, fue cuando se dio cuenta. El personal no atendió de manera correcta a Doña Eva Mange, y esas escaras se pusieron muy, muy mal. Además de esto, en su cuenta de Twitter, Laura acusó a esta misma estancia, por haberle negado unos medicamentos a Doña Eva Mange, asegurando que ella estaba gritando de tanto mal que sentía. Al parecer los cuidadores de Doña Eva Mange no le dieron este medicamento, porque requerían mandar un correo electrónico a la familia para solicitarlo. Mientras tanto, ahí tenían a la señora, y ellos no hicieron nada, ni siquiera mandaron el correo. Muchos usuarios apoyaron a Laura Zapata, mientras que otros criticaron a la familia, preguntándose que por qué, en primer lugar, habían internado a esta señora en este asilo. Haciendo mención de que por qué si la familia tiene tanto dinero, ellos no la llevaron a su casa y ahí la pudieron haber atendido perfectamente. Por si fuera poco, las redes sociales también criticaron demasiado a Thalía, por promocionar y dedicar en medio de toda esta triste situación. Un video donde ella aparece feliz de la vida, presumiendo muy orgullosa que por primera vez apareció en la portada de la revista Vogue. Los usuarios le empezaron a escribir a Thalía que ella era una insensible, que debería de tener un poquito más de sentimientos hacia su abuelita. Horas más tarde, Laura Zapata informó a través de redes sociales, que el centro donde estaba Eva Mange fue sometido a una revisión por las autoridades, y finalmente fue clausurado en su totalidad. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Recuerda que todo el tiempo estamos publicando cosas nuevas, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.